Amigos, ayer John Wick me recordó a John Wick. Ayer vi la película nueva de Bob Esponja, la que está en Netflix. Está muy graciosa, muy buena, pero la animación es súper, 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 súper rara. O sea, no puedo expresar lo rarísima que es la animación. Se lo juro, ahí me divirtió mucho, pero la animación y la voz de Bob Esponja en ciertas ocasiones es diferente. Pero la animación sí es muy diferente. Pero me divirtió a mí. Sí, es como muy HD. Amigos, hay una parte donde se ven las nalgas de Patricio. A mí se me antojaron y todo. No, por favor, o sea, no. Pero se lo juro, muy, muy, muy diferente la animación a lo que estamos acostumbrados. Lo que vemos Bob Esponja, o lo que hemos visto bastante Bob Esponja. Está muy realista, digamos, la animación. No, en verdad, hay una parte donde se le ve... A ver, no se le ve el trasero, trasero, pero se le ve como... El trasero a través del short, ¿saben? De Patricio. Se ve muy real. No solo voy a decir eso. Se ve demasiado real. Demasiado. O sea, mucho... Más de lo que quisiera, diría. Muchísimo más de lo que quisiera. A ver, aquí voy a poner los picos de Fincilla 3. De hecho, lo voy a pintar y todo. Vamos a hacer bien todo. Vamos a hacer bien todo. Vamos a hacer. Como tiene que ser, amigos. Primero que todo. Necesito libros. Perfecto, solo tengo ocho. Vamos a comprar librerías. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ok. A la mier... A la mierda. Me asusté. ¿Qué mierda pasó? ¿Qué pasó aquí? Vamos. Estás bien. Guardo... Tus cosas. ¿Qué mierda pasó? Acabo de presenciar un suicidio, amigos. Ok. Voy a esperar a que me haga por sus cositas, amigos. Voy a dormir para que no lo maten. Eh. Amigos, tengo que aprender a pronunciar la CH. El bullying no es bueno. Y me hace mucho bullying porque no sé pronunciarla. Rich. Rich. Sea Rich, ¿no? Rich. Rich. Es que quiero comprar, amigos, libros. Pero justamente ahí están las cosas de Rich. O Rich. No lo caché, amigos. Yo siempre trabajo. Amigos, por algo... Soy de la TAM. Pero soy gruesamente de la TAM. Porque siempre se trabaja, amigo, aquí. Hola, hola. Oli. ¿Cómo estás? Estoy bien aquí. Estaba trabajando como siempre y te vi caer. Fue un poco raro. Oh, me has visto caer. Eh. O sea, no te vi caer. Vi como... Tus cosas volaron para todos lados, sí. Explotaste. Vale, vale. Vale. ¿Te ha pillado por sorpresa? No te voy a mentir un poco, bastante. Ah, pues... Con eso a mí ya me llena. Oye, ¿todos estos yunkers para qué son? Porque me he estrellado y me he muerto. Porque he dicho, espérate, esos son yunkers. Y he hecho, ¡pah! Y me he muerto. A ver, es que estoy haciendo picos. Necesito hacer un montón de picos. Al final 5, un breaking 3. Y estoy harto de que se me gasten cada rato. Entonces hice esta cosa. A ver, estamos en la guerra y estamos en mandos distintos. Pero... Me gustaría muchísimo picar el yunker de abajo. Si lo hago, ¿no va a haber represalias contra mí? No, obviamente. A ver, de hecho, deja de subirle todo el sonido. Ahí está. Si lo haces, sería bastante bueno. Estoy, 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 estoy. Le he subido el volumen... Yo también. Dios, te escucho mucho. Voy a hacerlo. Feels good, man. Pero la pregunta, ¿se van rompiendo cuando haces eso? No, porque creo que es súper poco. Creo que uno nunca se romp... Bueno. Ah, no, claro. Este abajo... Sí. Pero es que mientras los picaba, vi que casi todos estaban gastados. Casi todos están gastados. A ver, ¿otra vez pica? Tú lo que quieres es que lo haga infinitas veces. No, no. Ah, ya no. Ah, es que hay uno que... Este está gastado, por ejemplo. Este de aquí, mira. Este. 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 Este es el tipo de ASMR que bujo. Gracias por pasarte un rato al charlar conmigo, Conter. Te dejo todos los linkers nuevos aquí arriba. Ok, gracias. No escucho mucho. No creo que me vuelva a estrellar porque el problema, me he dado cuenta, es que esos de ahí están nuevos y estos de aquí están rotos. Entonces ya está todo ok. Ah, perfecto, perfecto. Ha sido el toque. Lo he visto. He visto la textura volando. No mientas. Perdón. Ah, pues era mentira. Joder, te ha costado un rato reírte, ¿eh? Dios, qué lento, tío. ¿Es lo 1x4 de la poción del maestro tortuga o qué? Dios, qué lento, tío. Es que me quedé pensando. Y dije, ¿por qué no hablas? Pensaba que te habías muteado para hablar con una alerta o algo. No, es que me quedé como, ¿va a hablar o algo? Bueno, pues nada. Espero que las diferencias que tenemos desde hace... No sé. No sé qué día entraste. Bueno, desde... ¿Qué día entraste a la guerra? Porque yo no sabía que tenías el... Eh, a ver. Farfa me dijo justamente... Estaba haciendo un espirran de reunir todos los integrantes. Y me dijo a mí, me dijo... Ah, eso lo vi. Conte, respóndeme en un segundo. Eso lo vi, lo vi. Y le respondí en como dos segundos. Y le dije que sí. Fallaste entonces como amigo. Bueno, pues estaban... Me mandó un WhatsApp. Pero fallaste porque te pidió un segundo. No, porque mira, justo estaba comiendo. Entonces soy un muy buen amigo. Y le respondí mientras estaba comiendo. Bueno, no sé. No sé. Mira, te lo perdono si pones un bloque de Restor a la cabeza de Dragon. Para siempre. Y me prometes que no se mueve de ahí nunca jamás. Un bloque de Restor. No te pido nada más y yo me puedo ir. Y te dejo tranquilo. Que sigas con tu XP Farming. Te vayas a hacer lo que quieras hacer. Y yo no vuelvo a molestar. Me comprometo a no molestar. Ok, dame exactamente un minuto y medio. Voy. Uno, dos, tres, cuatro... Eh, ¿viste que desapareció la casa de tierra? Seis, siete, ocho, nueve... ¿What? ¿La has quitado? Sí. Ahora me ibas a decir que era una prank o algo así. Y te iba a decir que me parecía una prank como muy... Al mismo tiempo un poco mala y al mismo tiempo como genial. En plan... Me hace un favor. Cariño. Eh, que le tenga cariño. Pero pues la gente ya se burlaba mucho de mi casita. ¡Ay, no! ¡Hombre, detrás! ¡Dijiste arriba! No, disto detrás. Ah. Ahí. ¡Ay, no, no, no! Mola, ¿no? No. ¿No? Va a estar siempre moviendo la boca. Falta otra. Falta otra dragón. Falta otra cabeza. Aquí, justo. ¿Dónde? Falta aquí. Pero eso ya es tú. Eso ya es simétrico. Para que sea simétrico. Aquí, justo. ¿Sabes que esto va a ser una iglesia, verdad? ¿Esto va a ser una iglesia? Ajá. ¿La podemos llamar la Dragon Charge? Eh... Sí. ¡Iglesia dragón! ¿Iba a ser más iglesia para Notch? Pero sí. Uy, pero... Ya sé que Notch ya no está. No, no. Ya no está, pero además Notch, Notch malo, Notch caca. Sí, pero pues las manzanas, sí, las seguimos llamando todas manzanas de Notch. No, 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 no. Yo no tengo las mías renombradas a Jeb Abel. Uf. Es que, a ver, yo creo que muchos de nosotros nos quedó de llamarla así, eh. Manzanas de bloques. Manzanas encantadas serían. Porque manzanas de bloques. Ya no serían de bloques. Ya no se hacen con bloques. Bueno, pero se hicieron. Sí, bueno, también fueron manzanas de Notch. Ya no son manzanas de Notch. Exacto, ya no son manzanas de bloques. Vale, bueno, pues entonces... Ok, manzana encantada. Vale, manzanas encantadas. Ok, trato. Ven aquí y damos la mano. A partir de ahora, cada vez que digamos algo que no sea manzana encantada... Ajá. A no ser que estés jugando en la 1, yo qué sé, no sé cuándo se crafteaban, pero versión vieja. 1.4. La que sea. Manzana encantada. Vale. Ok. ¿Y si lo decimos qué? Si lo decimos... Es que no quiero apostar suscriptores, porque te conozco bits, porque vamos a terminar yo dándote 37 subs y tú a mí dándome 12, entonces... Yo dándote 150, ¿qué 12? Entonces... Hay que hacer algo... Diamante, diamante. A ver, fíjate. Diamante. Un bloque de diamante. Vea, diamante. Un bloque de diamante cada vez que digamos manzana de... De Notch. No, no, pero aún no hacemos el trato. Eh, no nos hemos dado la mano todavía. Vale, pero nos donamos entre nosotros. Ok. O sea, yo te lo doy a ti y tú me lo das a mí. Ok, empieza entonces desde que nos demos la mano, ¿eh? Si yo lo digo tres veces y tú lo dices cuatro, pues obviamente. Sí, nos empatamos. Y tú luego me das cuatro. ¿Sabes? Es como que no hay que hacer tanto esfuerzo. Ok, ok. Venga. Una, dos, tres. Tres. Ok, desde aquí ya no se le puede llamar a Manzana Encantada. De otra manera. Vale, Manzana Encantada. Manzana Encantada. O, como voy a intentar yo llamarlas, Enchanted the Golden Apple. Ok. Mira, cada vez que le digamos que hagan clip. Vale. Vale, vale, vale. Me parece bien. Entonces, un gusto. Venga. Yo siempre estoy aquí. Con la confianza se despide. Yo también. Adiós. Bye, bye. Chao, chao. No terminó muy bien esta conversación, amigos. Porque ahora sí me equivoco. Tengo que gastar mis manzanas. Digo, mis bloques de diamante. Y ahora estoy nervioso porque ahora tengo en la cabeza. Tengo en la maldita cabeza. Que no puedo decir eso. Y no voy a estar concentrado. Manzana Encantadas. Amigos, Manzana Encantada. Manzana Encantada. Ok. Manzanas Encantadas. No es tan complicado. Por favor, aprendan. Amigos, Manzana Encantada. Gracias.